La Unión de Presos y Presas Políticos anunció que con la campaña denominada Gran Colecta Nacional de Útiles Escolares, lograron recolectar 355 paquetes escolares para hijos de excarcelados, presos políticos e hijos de víctimas amortales. En el departamento de Managua se realizó la entrega de 150 beneficiados de paquetes de útiles escolares. En el departamento de Matagalpa, 47 paquetes, Chinandega, 12, León, 29, Carazos, 12, Masaya, 52, Ginoteca, 24, Rivas, 3, Madrid, 8. Cubrimos primero presos políticos y después hijos de excarcelados. También tocamos ciertas víctimas mortales, hijos de víctimas mortales, cierto sector deliciado. No pudimos cubrir todo ya que no tenemos conocimiento de la gran cantidad. Y también debido al hostigamiento y a nuestra obstrucción de la labor humanitaria que estamos realizando, fue imposible lograr la cantidad esperada para cubrir todo eso. Asimismo denunciaron el asedio que han sufrido durante la colecta. Es inadmisible, es realmente surreal que en este momento una iglesia sea cerrada, por ejemplo, porque es un centro de acopio. O sea, la labor humanitaria es un derecho al que nosotros no podemos y no debemos renunciar. Y sí, pues, somos asediados desde que lanzamos una campaña. Así como la gente está presta a ayudar, a aportar, a acercarse, así la policía y otras entidades están prestas también a asediar esas actividades. Y eso es inadmisible. Yo lo comentaba la vez pasada, antes de todo este contexto, la gente hacía labor humanitaria por los presos en general. Porque es parte también de la vocación de un pueblo que es creyente. Nosotros vamos a seguirle dando el acompañamiento porque sí, nosotros estamos claros que cuando ellos han iniciado campaña a favor de determinada grupo, ellos definitivamente sabemos el asedio y las amenazas que son expuestos. Nosotros sabemos que cada uno de ellos se exponen al hacer este tipo de trabajo porque no les gusta que haya personas de buen corazón realizando estas obras de caridad. Noticias 12, Darlen Tellez.